Muchas gracias a toda la audiencia que, bueno, se conecta miércoles tras miércoles en este programa que ya tiene varios años organizado por PROMPERÚ y que pues es de mucha utilidad para todos los exportadores. Bien, el día de hoy se me ha asignado poder hablar del cálculo del flete internacional y eso es a lo que vamos a ir. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la charla del día de hoy. Como ya bien nos lo ha dicho Claudia, vamos a ver todo el tema de preguntas al final. Yo les recomendaría que mientras van surgiendo las dudas puedan ir anotando las preguntas y luego cuando estemos en el bloque justamente de las consultas ya las podamos disipar. ¿Ok? Muy bien. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a primero hablar de un análisis comparativo entre el flete aéreo y el flete marítimo. Luego de ello hablaremos netamente de fletes aéreos, algunas consideraciones operativas para luego llegar al tema de los cálculos y los casos prácticos. Y luego del tema marítimo también igual empezar con algunas consideraciones operativas y luego hacer los cálculos y los casos prácticos, ¿no? Es indispensable siempre hablar del tema operativo porque también es importante conocer la parte operativa para poder hablar de las cotizaciones, ¿no? Quien sabe cotizar, sabe operar una regla no escrita en el comercio exterior, pero muy, muy válida. Muy bien, empecemos con el análisis comparativo y aquí vamos a formularnos, probablemente no es la primera vez que te formules esta pregunta, vamos a preguntarnos qué es mejor, si el transporte aéreo o el transporte marítimo. Sé que alguna vez te lo has preguntado y sé que muchas veces nos los cuestionamos también, ¿no? Pero yo quiero ensayar contigo una pregunta o mejor dicho una respuesta a la que me ha llevado los años, ¿no? Yo cuento con 18 años de experiencia en el rubro, Dios mediante sean muchos más. Siempre comento esto porque creo que lo único que tengo para poder ofrecerles son los años de experiencia, ¿no? Los años viendo las diferentes situaciones en el mundo del comercio exterior. Entonces, lo que yo puedo decirles es que no es mejor el transporte marítimo que el transporte aéreo. Y tampoco es mejor el transporte aéreo que el transporte marítimo. Porque el mejor transporte es el que cumpla las necesidades del negocio. Ese es el mejor transporte. El que cumpla las necesidades del negocio. Si yo estoy exportando textiles a los Estados Unidos. Y el cliente puede esperar las dos semanas del transporte marítimo. Bienvenido. Y entonces, para ese negocio que tengo con ese cliente en Estados Unidos, el mejor transporte es el marítimo. Porque ambos estamos de acuerdo con los tiempos. No tenemos mayor problema ahí. Pero ¿qué pasa si un día este, que es uno de mis mejores clientes en Estados Unidos? Me dice que necesito una reposición de urgencia para dentro de cuatro días. En ese caso, sí, el mejor transporte sería el aéreo. Porque mi cliente tiene una necesidad, con una presura, con una premura de tiempo, que el tránsito marítimo no va a poder satisfacer. Entonces, en ese sentido y en ese caso, el transporte aéreo sería mejor. Entonces, espero este ejemplo se haya podido entender, ¿no? No es mejor uno que otro, sino el que mejor satisfaga las necesidades del negocio en el momento oportuno, ¿no? Ya hace un par de semanas me reunía yo con ustedes para hablar de la logística del producto refrigerado y les decía que el principio fundamental de la logística es llegar bien y llegar a tiempo, ¿no? Y es, si no lo vieron, pueden repasar ese video hace un par de semanas. Fue el miércoles 17 para mejor información. Entonces, esto que les acabo de decir definitivamente calza con el principio de la logística. Lo que sí obviamente podemos hacer es un análisis comparativo entre las características del marítimo y las características del aéreo. Eso sí lo podemos hacer sin mayor problema, entendiendo que el mejor es el que va a suplir las necesidades del negocio en el momento oportuno. Definitivamente, cuando hablamos de volumen, a mano alzada de 100, 150 kilos para arriba, definitivamente el transporte marítimo va a ser el más económico, ¿no? Para grandes pesos el aéreo sí va a ser más caro, ¿no? Eso sí podríamos decirlo. También podemos decir, obviamente, que el transporte marítimo es mucho más lento que el aéreo. Creo que no tenemos que extendernos mucho en ese sentido, ¿no? Un vuelo lo armas en dos o tres horas. Un barco para descargar tiene muchas más horas de programa. Y la misma vía de navegación, ¿no? El océano y el aire. Entonces, claro, es indiscutible que el marítimo es mucho más lento. Pero también es indiscutible que el marítimo puede transportar grandes volúmenes, ¿no? Grandes volúmenes. O sea, si yo tengo una carga de ocho contenedores, definitivamente el marítimo lo va a poder hacer el aéreo. Tiene sus limitaciones, ¿no? En el tema de los transbordos también, o sea, los cambios de vehículo, de medio de transporte son mucho más lentos en el marítimo, ¿no? Y hay un menor control de días de tránsito en el marítimo también. O sea, como les decía, ni uno es mejor que el otro, pero sí podríamos poner sobre la mesa el comparativo de sus características, ¿no? Y creo que poner sobre la mesa el comparativo de sus características podría ayudarnos a tomar decisiones. Vamos entonces ahora, luego de hacer este comparativo, vamos ahora a hablar en primer lugar de los fletes aéreos. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el intermediario entre el exportador y la línea aérea es un operador de comercio exterior que se llama el agente de carga internacional. Entonces, todo exportador que necesita enviar carga aérea a sus clientes en el exterior necesita contratar un agente de carga internacional. No existe la relación de negocios directa ni mucho menos operativa entre el exportador y la línea aérea, sino que esto siempre será intermediado por el agente de carga internacional. El agente de carga internacional tiene su código ante aduanas, debidamente acreditado ante IATA y puede fungir para este tipo de función. Entonces, ya lo sabes. necesitas la intermediación de un agente de carga para poder trasladar de manera aérea tus productos hacia donde están tus clientes en el exterior. Es importante también saber en qué Incoterms el exportador tiene la obligación de contratar al agente de carga internacional. Y esto es cuando el exportador vende en términos CPT o CIP. Si el exportador vende en términos CPT o CIP incluye el flete aéreo hasta el aeropuerto de destino y por ende debe contratar al agente de carga internacional. Y asimismo, si se decide la vía aérea por los Incoterms Grupo D y ahí me permito hacer una corrección por favor, no es el Incoterms DAT sino es el Incoterms DPU correcto, DPU es el correcto, las disculpas del caso ahí por la tipografía. Entonces, también cuando el exportador decide o negocia mejor dicho vender en Incoterms Grupo D y va por aéreo también ahí contrata a la gente de carga internacional. Entonces, cuando el exportador vende en CIP, cuando vende en CPT y cuando vende en Grupo D es cuando el exportador está obligado a contratar a la gente de carga. ¿Y cuáles van a ser las funciones básicas del agente de carga? Reservarte el espacio en el vuelo es recomendable siempre que esta reserva de espacio se haga con anticipación. Yo recomiendo que sean unas 48 o 72 horas antes, creo que es bastante holgado. Esa es una de sus funciones del agente de carga va a ser reservar el espacio. Otra de las funciones del agente de carga va a ser hacer ingresar la carga al depósito temporal Otra muy importante también diseñarte la ruta ¿Y por qué hablo de diseñar la ruta? Porque a un destino podemos llegar de diversas maneras indirectas, directas, con aerolínea A, con aerolínea B, con aerolínea C y la idea es que la gente de carga siempre te dé escenarios y que te ayuda a tomar las decisiones ¿No? ¿Ok? Y van a ser también los llamados a emitir la guía aérea que va a ser indispensable para el despacho aduanero y para la liberación del producto también allá en el país de tu cliente. Entonces operativamente el agente de carga intermedio entre el exportador y la aerolínea. ¿Ok? Es más pueden sentarse en una mesa de trabajo exportador agente de carga y aerolínea sin el temor que el exportador se vaya directo con la aerolínea porque siempre tiene que haber esta intermediación. En la logística de carga aérea vamos a tener dos opciones de tipos de aviones que podemos tomar que podemos fletar. La primera opción es un vuelo de pasajeros cuya abreviatura en la logística aérea es PAX y vamos a decir que sacar tu carga en un vuelo de pasajeros tiene una ventaja y tiene una desventaja. La ventaja es que como transporta pasajeros el itinerario de salida conexión y llegada va a ser bastante puntual salvo tercialidades ¿no? Esa es la ventaja. La desventaja va a ser que como transporta pasajeros su prioridad es el pasajero y su equipaje entonces si el avión tiene sobrepeso lo que van a bajar del vuelo es la carga porque se prioriza el pasajero entonces esa es la desventaja que aún teniendo una reserva puedes quedar abajo puedes quedar fuera de esa reserva entonces cuando tu agente de carga te diga si teníamos la reserva pero no pudimos salir porque es un vuelo pasajero y había mucho equipaje no te está haciendo un cuento ¿no? si me disculpan la expresión sino que es verdad es parte del status quo ¿no? es parte de cómo funciona este tema de los vuelos de pasajeros entonces la ventaja es el itinerario la desventaja es que la prioridad es el pasajero tenemos otra opción tu carga también se puede ir en un vuelo carguero y un vuelo carguero es un avión que sólo tiene tripulantes o sea hablamos del piloto el copiloto y por ahí asistentes veterinarios y es un tema de animales vivos en fin entonces solamente hay tripulación no hay pasajeros entonces todo el avión es una enorme bodega por lo tanto la ventaja del vuelo carguero es que se puede transportar mucha carga problemas de espacio es raro que lo tengas salvo temporadas altas pero es raro que tengas problemas de espacio en un vuelo carguero esa es la ventaja la desventaja es que el vuelo carguero no tiene un itinerario fijo entonces puede postergar una hora más dos horas más cuatro horas más seis horas más su salida en mi experiencia lo más que yo he visto que un carguero ha postergado su salida así de dos en dos horas dos en dos horas ha sido unas 24 26 horas no más entonces la ventaja del vuelo carguero es gran capacidad poca probabilidad de quedar fuera pero la desventaja es que el itinerario no es fijo como si lo es en el de pasajeros ¿no? ahora si nos hacemos la pregunta y yo como exportador puedo puedo escoger subir a carguero subir a pasajero la respuesta va a ser depende la respuesta va a ser depende porque van a haber rutas donde solo hay vuelo de pasajero entonces ahí no vas a poder decidir donde si vas a poder decidir y lo repito siempre debe ser en conjunto siempre debe ser en conjunto con el agente de carga es cuando si la ruta tiene opción pasajeros o un carguero ahí puedes tomar la decisión pero siempre repito en conjunto con tu agente de carga ¿ok? en conjunto con tu agente de carga entonces ahí tienes las opciones y vamos ahora ya después de haber visto pues este resumen operativo vamos ahora a ver cómo se calculan los fletes ¿correcto? vamos a ver cómo se calculan los fletes ahí vamos 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 Muy bien. Entonces, para empezar, los fletes se calculan en base al peso físico y al peso volumen. Es decir, entonces que vamos a analizar en una carga aérea dos tipos de peso, peso físico y peso volumen. Peso físico es el peso que va a ser calculado por la balanza del depósito temporal. Ok, ojo, no por tu balanza, no por la balanza del almacén simple que tienes tercerizado, sino la balanza del depósito temporal. O sea, de aquel almacén aduanero, operador de comercio exterior debidamente acreditado por aduana, al que va a ingresar tu mercancía previa a formar parte del vuelo. Estamos hablando de Talma, de Sasa, por ejemplo, ¿no? Esa es la balanza que va a definir el peso físico. Ninguna otra balanza más que esa, porque de ahí va a salir el ticket de despacho y luego el warehouse, que son documentos, si bien es cierto, no aduaneros y operativos, y de mucho apoyo para el tema de la operatividad aduanera, de los regímenes, ¿no? De salir en este caso. Entonces, ese es el peso físico. Ahora, siempre se va a cobrar el flete sobre el mayor de los dos pesos. Si el peso físico es mayor, se cobra el flete sobre el peso físico. Si el peso volumétrico es mayor, se cobra el flete por el peso volumétrico. Y el peso volumétrico, llamado también peso volumen, se determina mediante una fórmula. Entonces, para determinar el peso volumen, yo debo multiplicar en centímetros, ¿ok? Debo multiplicar, reitero, en centímetros, el largo, el ancho, por el alto, y dividirlo entre 6.000. Y eso multiplicarlo por la cantidad de cajas o cantidad de bultos, ¿no? No podemos generalizar que el bulto es la caja, porque el bulto puede ser el pallet, puede ser el bidón, el skid, en fin. Seguramente deben estarse preguntando ¿por qué 6.000? Y esta es una fórmula determinada, en primer lugar, por la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI. En inglés, ICAO. Entonces, OASI es la entidad que regula todo el tema de transporte de pasajeros y de carga. Entonces, ellos establecen la fórmula y tenemos que respetarla. Largo por ancho por alto en centímetros, esta unidad métrica es importante en centímetros, este es 6.000 por la cantidad de bultos. Esto nos dará el peso-volumen que se mide en centímetros cúbicos. ¿Ok? Peso-volumen que se mide en centímetros cúbicos. El flete va a tener también algunos recargos. ¿Ok? A veces los recargos se van a incluir en el flete internacional y a veces se van a desglosar. No hay una regulación para ello. No hay una regulación para ello. Entonces, si yo veo que la aerolínea A me da un flete all in, todo incluido, y de repente la aerolínea B me da el flete y me desagrega los recargos. Entonces, yo no debería de sorprenderme. Porque son empresas privadas y pueden ellos, pues, postular sus tarifas como ellos sientan que tienen una mejor llegada con el cliente. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, sí, sin ningún problema, podemos entender los fletes ya con los recargos incluidos o desagregados. Como repito, eso es un tema ya de cada aerolínea. Entonces, van a haber recargos como, por ejemplo, un recargo por el incremento del combustible, que es el FSC o Fusion Charge, cargos como el uso aeropuerto, algunos te cobran recargos por hacer vuelo de conexión, recargo por emisión de guía cuando la gente de carga no es yata, recargos, por ejemplo, cuando la mercancía es peligrosa, recargos, por ejemplo, si la mercancía va a ser colet, perdón, recargos, si el flete va a ser colet, es decir, si el flete se va a pagar en destino, y en fin, ahí tienen una serie de recargos que la aerolínea puede dar, como repito, o desagregados o incluidos dentro de la tarifa. ¿Ok? Y estos fletes pueden ser negociados de forma prepaid, la abreviatura de logística es PP, o pueden ser como flete colet. ¿Correcto? Como flete colet. prepaid es que el flete se paga en origen, el colet es que el flete se paga en destino. Ambas tipos de fletes son válidos en el comercio internacional, pero lo que sí recomiendo es que consultes con el agente de carga cada vez que tú quieras que el flete sea colet, o sea, que se cancele allá en destino. ¿Por qué? Porque las aerolíneas no trabajan colet con todos los destinos. Entonces, antes de organizar una logística que incluya dentro de su planeamiento un flete colet, consúltalo con tu agente de carga. Repito, las aerolíneas tendrán destinos con los que no trabajarán bajo el formato del colet. prepaid, todos te van a atender porque obviamente el flete se paga aquí en origen. ¿Ok? ¿Ok? Y además de ello, hay que tener mucho cuidado cuando vamos a hacer un flete colet. Yo recomiendo que se haga con los clientes con los que ya tienes cierta confianza ganada. ¿Por qué? Si la carga llega a destino y no se paga el flete, recuerda que colet paga el destino, ¿no? La carga llega a destino y no se paga el flete, atención, no se paga el flete, la aerolínea puede revertir el flete. Es decir, cambiarlo de colet a prepaid y termina generándole una deuda a la agente de carga que se la va a trasladar a ti como exportador. Así que, con el colet hay que ir con cuidado. Yo ahí, repito, te doy dos consejos. Uno, revisa si al país al que vas a mandar la carga acepta colet, la aerolínea acepta colet y segundo, que sea con clientes pues con los que tú ya sabes por la praxis que no te van a fallar, ¿no? Muy bien, entonces vamos ahora ya con el cálculo del flete en base a la fórmula que hemos visto y en base al tema del peso físico y el peso volumen. Entonces, queremos llevar por vía aérea una carga de Lima a Los Ángeles. ¿Ok? Repito, queremos llevar por la vía aérea una carga de Lima a Los Ángeles. y queremos transportar dos productos. Vamos a suponer que el primer producto sean chompas y el segundo producto sean polos. El primer producto tiene un peso de 600 kilos y el segundo tiene un peso de 100. y el aerolíneo nos cotiza dólar 50 por kilo o volumen. O sea, dólar 50 por los kilos o dólar 50 por el peso volumétrico. dependiendo cuál sea mayor, lo que estábamos hablando hace un momento. Frente aérea dólar 50 por kilo o volumen. Y los recargos desglosados. Esta en línea es desglosada. 0.04 de un suelo puerto por kilo o volumen. 0.30 de recargo por combustible por kilo o volumen. Y aquí los dos productos vienen embalados en cinco cajas. Tres cajas miden 80 por 60 por 25 y dos cajas miden 85 por 72 por 30 pero todas en conjunto arman el embarque. Entonces la fórmula hay que hacerla primero por el grupo de tres luego por el grupo de dos y sumar los resultados. Entonces aplicando ello el grupo de tres me arroja 60 centímetros cúbicos y el grupo de dos ya en su totalidad también me arroja 61.2 centímetros cúbicos. Tengo en este caso puntual un peso volumen de 121.2 y un peso físico de 700 kilos. ¿De dónde salió el peso físico de 700? El ítem 1 pesaba 600 el ítem 2 pesaba 100. Entonces para este caso puntual hay más peso físico que peso volumen para este caso puntual ojo para este caso puntual pueden ser otros casos donde el volumen sea mayor pero aquí en este ejercicio en este caso práctico el peso físico es mayor por lo tanto vamos a aplicar dólar 50 por 700 0.04 por 700 0.30 por 700 y ya tengo mi flete 1050 más mis recargos 238 me da 1288 dólares de flete total esa es la forma como se calcula el flete aéreo ¿Ok? Operación aritmética simplemente tener claro que debo ir primero al comparativo físico versus volumen y luego aplicar la fórmula y todo lo demás es aritmética Muy bien Pasamos ahora al marítimo ¿Ok? Pasamos ahora al marítimo Vamos a darnos cuenta que tiene algunas diferencias pero importantes de poder entender para empezar en el transporte marítimo podemos contratar dos modalidades de transporte una modalidad que se llama FCL Full Container Load y una modalidad que se llama LCL o Less Container Load ¿No? FCL es cuando tú requieres un contenedor exclusivo para tu carga y LCL es cuando teniendo la necesidad de marítimo y no llenando todo un contenedor compartes el contenedor con otros exportadores ¿No? Este LCL es lo que se conoce como la carga consolidada ¿No? dejando claro siempre que entre todos los exportadores que comparten el contenedor no requieren tener ninguna vinculación cada uno va a viajar con su propio bill of lading con su propio conocimiento de embarque y en Perú harán su propia DAM y por lo tanto en la liberación del destino también todos los componentes de ese contenedor LCL de ese contenedor compartido serán independientes Hablemos ahora puntualmente de esta modalidad de carga consolidada de carga LCL contenedor compartido como lo quieran llamar igual necesita el exportador intermediarlo con un agente de carga que a la vez hace las funciones de agente consolidador y este agente será el intermediario entre el exportador y la naviera no puede haber no hay una relación directa entre el exportador y la naviera para temas de carga consolidada siempre tiene que intermediar un agente de carga consolidador entonces el exportador cuando venda en CFR cuando venda en CIF va a tener la obligación de contratar a la gente de carga porque en estos dos incoters entrega en puerto de destino y por lo tanto tiene que fletar ok y si venden cualquiera del grupo de hay que corregir ahí no es DAP es DPU ya lo dije más temprano y cualquiera de los grupos de Ciel Marítimo también tiene que contratar a la gente de carga y este agente de carga y o consolidador marítimo emitirá el conocimiento de embarque te asesorará en la ruta también y también es el que hará la reserva de espacio aquí la reserva de espacio si yo la recomiendo que sea mucho más con mucha más antelación que en el aéreo tal vez una semana antes un poquito más atrás de eso también porque por ejemplo en el aéreo las fechas de corte son seis horas antes de la salida del vuelo pero en un marítimo consolidado la fecha de corte va a ser normalmente unos tres o cuatro días antes que la nave empiece a trabajar para salir de Callao entonces en el marítimo tenemos que trabajar con mayor anticipación ok si es un FCL el exportador si puede ir directo con la naviera pero a su gusto puede también intermediar con el agente de carga ok entonces tomar en cuenta también que los contestadores contenedores de carga seca los llamados drive son en los que se trabaja la consolidación y entonces conocer las dimensiones de los mismos pues me van a ayudar a mí a tomar decisiones ¿no? por ejemplo un contenedor de 20 pies drive tiene 33 metros cúbicos si mi carga tiene 2 metros cúbicos obvio que me conviene compartir contenedor porque voy a ocupar ni la onceava parte del contenedor ok entonces por eso es importante ahora ¿cómo calculamos los metros cúbicos? ya es en un momento más lo vamos a mirar pero conocer las dimensiones del contenedor y sus volúmenes me van a poder ayudar a entender si a mí me conviene un LCL o un FCL ¿no? eso es muy importante muy bien entonces para calcular un flete bajo la modalidad LCL repito para poder calcular un flete bajo la modalidad LCL voy a necesitar también diferenciar el peso volumen del peso físico y me cobrarán por el mayor de los dos hasta ahí me podrías decir que es igual que el aéreo pero las unidades métricas y la fórmula de cálculo es diferente el peso el peso físico atención el peso físico en el LCL será por toneladas ya no por kilos como en el aéreo sino por toneladas en LCL y el peso volumen será en metros cúbicos ¿cómo hay en los metros cúbicos? multiplico largo por ancho por alto en metros largo por ancho por alto en metros y lo multiplico por la cantidad de bultos y ahí me salen los metros cúbicos y así podré diferenciar si es por peso o por volumen en este tipo de fletes vamos con un caso práctico esta es mi carga de exportación ya está lista está embalada y lista para despachar entonces necesito primero preguntarme ¿cuánto pesa? y cada pallet pesa 950 kilos ahí ya tenemos un dato cada pallet pesa 950 kilos si tomo mi calculadora y multiplico 950 por 3 porque evidentemente son 3 pallets tengo 2850 kilos y tengo que dividirlos entre 1000 para llevarlo a toneladas por lo tanto tengo por todo el embarque ya tengo 2.85 toneladas correcto tengo 2.85 toneladas tomamos nota y cada paleta mire 120 por 1 por 1.7 metros siempre en metros siempre en metros entonces si yo hago la multiplicación 1.2 por 1 por 1.7 y luego lo multiplico por 3 porque son 3 pallets tengo 6.12 metros cúbicos desde ahí no más me conviene carga compartida porque acuérdate el contenedor de 20 pies para tomarlo como referencia tiene 33 metros cúbicos y yo solamente estaría con este cubicaje con este volumen solamente estaría tomando la quinta parte me conviene contenedor compartido entonces el agente de carga me da esta oferta me dice que el flete callao manzanillo se cotiza en 60 dólares por tonelada o metro cúbico o sea por el mayor de los dos 60 por cada tonelada si las toneladas son mayores o 60 por cada metro cúbico si los metros cúbicos son mayores y me cobra una tarifa plana por emitirme el bill of lading de 25 dólares hago el ejercicio ya sabemos hemos estado tomando nota hemos estado atentos que tenemos 2.85 toneladas y tenemos 6.12 metros cúbicos 2.75 toneladas 6.12 metros cúbicos entonces en este caso puntual el volumen es mayor ¿correcto? en este caso puntual el volumen es mayor hablamos de 6.12 metros cúbicos por lo tanto multiplicaré 60 por 6.12 que me dará un flete de 367.20 y habrá un recargo de 25 dólares por la emisión del BL flete total 392.20 entonces aquí también se trata de aplicar la fórmula de tenerla clara y hacerla aritmética ¿no? y cuando el cálculo ya es para una modalidad FCL o sea contenedor exclusivo ya lo habíamos comentado minutos antes cuando es FCL contenedor exclusivo desaparece el concepto de peso y volumen la tarifa estará normada por el tipo de contenedor y el destino contenedor más complicado o más caro o sea un 20 drive va a ser más barato que un plataforma por ejemplo ¿no? un 40 drive va a ser más barato que un 40 reefer y ya desaparece el concepto de volumen y de peso ¿por qué? porque yo estoy tomando como exportador la decisión de que sea contenedor exclusivo entonces si a mí me dicen que me van a cobrar por todo el contenedor 5 mil dólares de flete yo lo lleno en su totalidad lo lleno en tres cuartas partes lo lleno en la mitad siempre voy a pagar 5 mil porque estoy pagando por todo el contenedor no va a haber otra cara que no sea la mía entonces independiente que llene su totalidad o no la tarifa del flete será la misma porque se paga por el contenedor ya no por el peso y el volumen porque es un contenedor exclusivo ¿correcto? es un contenedor exclusivo ahora una recomendación que yo les doy es que cuando tengan y este ejercicio que estoy dejando en la lámina nos ayuda mucho cuando tengan de 15 metros cúbicos para arriba ¿ok? cuando tengan de 15 metros cúbicos para arriba pídanle a la gente de carga las dos opciones pídanle a la gente de carga las dos opciones es decir pídanle la opción LCL y la FSL cuando tengan de 15 metros cúbicos para arriba es posible que en algunas situaciones les convenga más les convenga más el contenedor exclusivo ¿ok? entonces ese es el consejo que doy tienes de 15 metros cúbicos para arriba pide a la gente de carga las dos modalidades ¿ok? también estos fletes se pueden trabajar prepagados o colet inclusive parte del flete puede ser prepagado parte del mismo puede ser colet pero también la misma recomendación ¿no? revisar si es que se puede trabajar colet para ese destino ¿no? y recordar que estos colets se pueden revertir es importante tenerlo muy en cuenta a fin de evitar algún tipo de problema ¿no? muy bien entonces ya hemos aprendido cómo calcular un flete aéreo hemos aprendido cómo calcular un flete de carga consolidada y vamos a entrar ahora con la anuencia de los funcionarios de PROMPERÚ a las rondas de preguntas si me pueden apoyar con la moderación quedaré bastante agradecido no sé si tenemos algún funcionario de PROMPERÚ en la sala para que nos apoye con la moderación de las preguntas y respuestas gracias a ver bueno ante todo agradecerte Raúl por tu participación tu presentación acerca de cómo calcular el flete de transporte internacional ahora vamos a dar pase a las rondas de preguntas así que invitamos a todos nuestros asistentes a que puedan formular sus preguntas a través del chat y sobre todo recordarles que se encuentra una encuesta satisfacción así que también le pedimos a que puedan completarla a través del link que se encuentra en la parte superior ahora bien vamos a dar pase a esta ronda de preguntas en el cual justo tenemos una primera pregunta por parte de Ricardo Chumpitasi me parece que está en razón al ejercicio que se realizó y que se hace cuando son bultos de diferentes dimensiones correcto justo el ejercicio aéreo permítanme por eso retroceder el ejercicio aéreo nos daba la respuesta por ejemplo en el caso del aéreo teníamos bultos de diferentes dimensiones cinco bultos en total pero tres de ellos con determinadas dimensiones y dos de ellos con determinadas dimensiones entonces lo que se hacía era trabajar en primer lugar los tres bultos que tienen las mismas dimensiones luego los dos que tienen las mismas dimensiones sumar los resultados ¿no? eso sería Ricardo gracias por la pregunta de acuerdo una segunda pregunta por parte de José Ochante que nos dice muy buenos días en el transporte aéreo usualmente exporto con una guía aérea ahora mi cliente me pide que envíe una guía madre y una guía hija estoy esto me incrementa el costo del flete y en qué beneficia el importador recibir dos guías gracias ok gracias José por la pregunta mira yo creo que lo más probable es que tu cliente te esté diciendo que se haga una máster y una hija porque así se lo ha solicitado su agente de aduana en destino es decir ese agente de aduana que va a nacionalizar tu producto en el otro país probablemente se le faciliten operativamente más las cosas si se hace de esa manera estoy 99% seguro que esa máster va consignada al operador logístico de tu cliente y luego la hija ya va consignada a tu cliente propiamente entonces yo creo que es por una comodidad operativa ahora que eso a ti en origen te genere más costos va a depender hay aerolíneas que si te pueden recargar por hacer máster de hija y otras que no y eso va a depender de la aerolínea gracias por la pregunta José Ochanti y justo mencione acerca del frete prepago y el colet son los mismos pagos cuál es el conveniente para el exportador cuál es lo más conveniente ok a ver recordemos que prepagado es un frete que se paga en país de origen y colet es un frete que se paga en país de destino cuál le conviene más al exportador bueno en tema económico le conviene el colet porque él no va a desembolsar va a desembolsar su cliente que está en destino desde esa mirada le conviene al exportador pero siempre con las recomendaciones del colet que hemos dado en la conferencia siguiente pregunta por favor ok cuál es la no dice Jaime Efraín cuál es la tendencia de los fretes marítimos a ver hasta vamos a hablar puntualmente del tema con China hasta el hasta la temporada del mes que está pasando de julio ha habido incrementos desde casi el inicio de año pero ¿por qué se dan estos incrementos? los fletes no son una isla es decir un flete internacional como cualquier servicio que se pone en el mercado está sujeto a la oferta y la demanda ¿no? y cuando hay escasez de contenedores o cuando o cuando hay poca demanda muchas veces el precio tiende a subir entonces de estas leyes económicas de la microeconomía y obviamente de la macroeconomía también los fletes no escapan entonces básicamente por oferta y demanda ha habido incrementos pero por este mismo efecto ya a partir de agosto en adelante se están viendo las bajas en los fletes también así que siempre atento a eso ¿no? y el que mejor te puede medir ese termómetro del sube y baja es tu agente de carga el cual debería actualizarte quincenal o mensualmente en los fletes y prealertarte de las subidas para que te ayude a tomar decisiones siguiente pregunta por favor nos dice con respecto a la siguiente pregunta nos menciona Ricardo Chompitazzi si no se paga el flete colet también puede retener la entrega del vele en destino y mi cliente no podría desadanar ¿verdad? es correcto cuando un flete no ha sido cancelado la naviera y o el agente de carga pueden reprimir detener la emisión del vele así sea electrónico y entonces se va a poder avanzar la nacionalización pero no se va a poder retirar la carga de la zona aduanera así que es correcto cuando no hay cancelación del flete no hay emisión del vele y la operación va a llegar a un momento en el que se va a detener definitivamente gracias ok siguiente pregunta nos menciona Eduardo Flores que nos dice muy buenos días alguna recomendación para el cálculo de flete para mango fresco vía marítima ¿cómo estás Eduardo? en el tema del mango estoy casi seguro que tu necesidad es la de un contenedor exclusivo entonces ahí recuerda que la tarifa va a ser una tarifa plana no importa si el contenedor llena todo o parte de y ahí lo que yo te recomiendo es que negocies volumen para que tengas un mejor flete gracias siguiente pregunta por parte de Joel Villega que nos dice muy buenos días ¿habrá alguna plataforma web o tarifario donde se puedan visualizar los costos de flete por tonelada en LCL? bueno no hay un no hay no puede haber una tarifa digamos totalitaria somos economía de libre mercado entonces vas a poder tener a un a la gente a medio dólar arriba medio dólar abajo a la gente zeta un dólar arriba un dólar abajo no todo en el comercio internacional es precio definitivamente si mi agente de cargas de confianza por ahorrarme 200 dólares no lo voy a cambiar al menos ese es el consejo que yo doy pero contestando puntualmente Joel para mí lo que mejor sirve es que tu agente de carga te dé las tarifas y que tengas más de un agente de carga para que puedas acceder a las tarifas de más de uno y poder comparar pero no necesariamente todo es es ahorro es importante también no no perder el principio fundamental de la logística que es que todo llegue bien y a tiempo siguiente pregunta por favor pregunta por parte de Magali muy buenos días en los fletes consolidados marítimos hay contenedores por tipos de grupos de producto o lo mismo para vuelos cargueros a ver la consolidación del SL es por carga seca así que siendo carga seca se puede juntar diferentes tipos de producto en el mismo contenedor pueden venir alfombras polos cerámicas no inclusive bebidas alcohólicas también entonces siempre la consolidación va a ser en carga seca así que ahí todo se puede juntar inclusive ciertas cargas peligrosas según manual IMO pudieran juntarse y en el tema del vuelo carguero también se pueden juntar diferentes tipos así es con la diferencia que en el vuelo carguero si puede venir producto seco con producto de temperatura controlada eso si se puede venir en un mismo avión lo que no puede pasar en un mismo contenedor gracias siguiente pregunta por parte Ricardo para cargas pequeñas de 25 a 50 kilogramos ¿qué opciones hay? si la carga es de 25 a 50 kilos yo te recomendaría que evalúes entre un flete courrier de HL FDX por ponerte ejemplos y un flete de carga aérea evalúa entre ambos van a salirte más baratos que un marítimo definitivamente por ser un pequeño peso siguiente por favor siguiente pregunta por parte de Catherine que nos dice ¿qué factores se deben considerar al calcular el fruto de transporte internacional? bueno ya lo hemos dicho durante la jornada hay que tener en cuenta el peso físico hay que tener en cuenta el peso volumen y los recargos también porque según tipo de mercancía habrán algunos recargos adicionales tipo de mercancía peso y volumen serían los factores gracias ya para culminar con la ronda de preguntas unas últimas preguntas aquí tenemos por parte de José Ochante el cálculo para el flete por aerolínea y por courrier son las mismas fórmulas cuando es courrier el denominador ya no es 6.000 sino 5.000 esa sería la única diferencia ok y bueno cuando menciona Katherine ¿podría explicar la diferencia entre el peso bruto y el peso volumétrico y cómo afecta el cálculo del flete? a ver Katherine lo que has preguntado es todo lo que hemos hablado en la jornada entonces permíteme hacer un resumen el peso físico o peso bruto es el que arroja la balanza del depósito temporal y el peso volumen es el que va a salir de las fórmulas que hemos aprendido hoy la del aéreo y la del lcn marítimo son diferentes ¿no? y cómo afectan el cálculo del flete es que se va a cotizar el flete por el mayor entre el peso físico y el peso volumen ¿no? y ahí puede darse algún error de considerar solo el peso físico cuando eso tiene más volumen y pueden darse sobrecostos que se pudieron evitar gracias Flor o Katherine perdón gracias si la última pregunta por parte de Flor Ivánco que nos dice muy buenos días ¿me podría aclarar la diferencia de agente de aduana agente de carga y la línea naviera el exportador solicitar la cotización de gastos de exportación incluye también el de la naviera? a ver vamos por partes agente de aduana agente de carga y línea naviera son operadores de comercio exterior están citados en los artículos 15 y 19 de la ley general de aduanas el agente de aduana va a ser el intermediario del exportador ante la aduana para tramitar la salida de la mercancía mediante una declaración aduanera el agente de carga va a ser el que va a ayudar a facilitar el movimiento físico de la mercancía hacia el exterior y la línea naviera será quien finalmente transporte el producto esas son las diferencias ¿a quién le solicita el exportador la cotización? va a depender del incoter ¿no? por ejemplo si estás vendiendo en un FOB solamente necesitas a tu agente de aduana y un transporte local si vendes en un incoter grupo C necesitarás agente de aduana y agente de carga cuando o también puede ser una sola empresa que te haga tanto el servicio de aduana como de carga más importante que con digamos cotizar o contratar por separado a la gente de aduana y al de carga más importante que eso es la experiencia que la gente tenga o sea esa gente que tú vas a contratar debe ser transparente en su experiencia mostrarte su brochure de clientes su dossier de clientes y obviamente tener experiencia en diferentes rubros incluido el que tú quieres manejar gracias perfecto gracias a ti Raúl por tu presentación y bueno antes de cerrar esta segunda sesión quisiera darte la aposta para algunas palabras de cierre claro bueno para empezar si me pueden dejar algún comentario sobre qué tal les ha parecido la charla los comentarios que yo pueda leer aquí en el chat serán siempre bienvenidos y luego agradecer a PROMPERÚ por la invitación agradecerles a ustedes por estar aquí por sus preguntas por engancharse con el tema y con este programa de los miércoles del exportador creo que hemos tocado un tema muy importante que es parte de la estructura de los costos obviamente hay también costos de agenciamiento de aduana costos de almacenaje costos portuarios que seguramente en algún otro tema lo vamos a poder complementar así que sigan súper enganchados con el programa de miércoles del exportador que definitivamente los va a ayudar en su formación como exportadores en integrar esta comunidad exportadora que el país tanto necesita yo los bendiga grandemente a ustedes y a sus familias y seguramente en alguna nueva convocatoria de PROMPERÚ estaré presente Dios mediante para que podamos estar juntos si por ahí alguna pregunta no se llegó a responder o piensan que me puede explayar más en la respuesta pueden escribirme al correo privat arroba comercia punto org punto pe visitar nuestra web comercia punto org punto pe o también nos pueden escribir al whatsapp 941 763 443 que es directo para poder conversar y también seguirme en redes como Raúl Privat Pat gracias a todos gracias PROMPERÚ por la invitación no 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 lo Gracias por ver el video.